Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Qué tal? Oye, ¿creéis que podría estar guapo Hacer un vídeo para YouTube Que sea que no puedo correr O sea, no puedo empezar a correr Hasta que me salga un rayo Y una vez que me salga el rayo Ya tengo que intentar ganar Eso podría estar guapo, podría estar guapo eso, eh Gente Se va a intentar Hasta que no salga rayo no puedo ir a ganar la carrera ¿De acuerdo? Hombre, correr sí que puedo Porque si hay demasiada distancia No sale el rayo, pero Go intentarlo, vale Hay que sacar rayo, 3 2, 1 ¡Ahora! ¡Rayo a mí! No sale el ítem Se le ha caído La conexión a uno Me cago en mi puta madre ¿Vale? Pillamos ¡Vale! ¡Tenemos! ¡Ok! ¡Tenemos, tenemos! A partir de ahora Se puede jugar Y vamos a tirar el rayo 3, 2, 1 ¡Mira cómo, mira cómo he esperado! ¡Oh! ¡Que tiene también él! ¡Tenía él también! ¡Dame bala, dame bala! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Se remonta, se remonta, se remonta! ¡Salto por aquí! ¡Wow! ¡No! Bueno, vale, no pasa nada Mejor eso a que me roben la bala Está bien Lo importante es no morir ahora Si no morimos Tenemos la... ¿Qué haces? Tenemos la carrera bastante bien Si no morimos Ok ¡Vamos! ¡Spot de bala! ¡Piun! 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 Me va a llevar muy arriba, eh No me va a poner primero Pero... ¿Puedo ganar esto? No tiene pinta ¡Segundo! Segundo Segundo ¡Ay! ¡Qué pena! Bueno, está bien, está bien, está bien Está bien Yo creo que quedándonos dos vueltas atrás Prácticamente Sacar un rayo Y remontar Robándonos la estrella Si no nos hubieran robado la estrella Hubiéramos ganado Porque esa diferencia de velocidad Y hacer algún atajo extra Nos hubiera hecho ganar Pero bueno No está mal Segundo Bien, bien, de acuerdo Ok Vamos a la siguiente Vamos a la siguiente carrera Vamos a pillar los objetos E intentar buscar el rayo Bueno Por inspiración divina, ¿no? Calculando más o menos Donde puede estar El sitio adecuado Y... Y utilizando bien las estrellas Y todo el rollo Entonces, de momento No vamos a poder Porque creo que todavía No han pasado los segundos adecuados Pero... Da igual En esta caja ya sí podemos, eh En los siguientes ítems Me voy a parar un rato, ¿vale? Me paro un rato Y pillamos objetos Y todo el rollo Aquí El... El Waluigi es que va muy lejos, tío Ok Tenemos rayo hongo Empieza la carrera Ok Y tenemos azul, además ¿Eso es un rayo? No Vale, buena Ok Eso es Me da tiempo a gastarla, creo Entera, eh Y quedarme solo con la bala Vale, perfecto Pilla caja Vale, pillamos caja Guay Que no me maten, porfa La tiro aquí La balonga Ojo, ojo Ojo la bala Es que mira el Waluigi Me va a soltar aquí, ¿verdad? Sí Es que mira el Waluigi ese ¿Dónde va, tío? Va en Narnia Se ve que no le han tirado nada ¿O qué? Bueno, así estamos bien, eh Si me tocan rojas ¿Qué puede ser? ¡Ay! ¡Ni una roja! ¿Qué es esto? ¡Azul! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Y rayo! ¿Vale? ¡Rojas! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muere! ¡Ganamos! ¡Ay! ¡Me vuelvo loco! ¡Tremendo! ¡Ahora sí! Bueno, esta está guapa, eh Esta está guapa Buscamos rayito Estamos una vuelta y pico buscándolo Y cuando sale remontamos y ganamos Buen servicio Para un pueblo vale, ¿no? GG Bueno, vámonos Nueva carrera Tío, a Koopa Me preocupa que no salga el rayo Jaja Jiji Es un chiste que he dicho 15 veces ¡Otro! Vamos a ver, tío Es que si os quedáis 4 o 5 personas Es imposible que esto funcione Voy a esperar a estar noveno Y pillo objeto Ok Pillamos aquí F A ver aquí Pero es que ya es última vuelta Ya es la última vuelta ¡Vale! ¡Ok! ¡Ok! ¡Espérate! Espérate Que todavía la liamos A ver, ganar no voy a ganar Ganar no voy a ganar Porque estaba muy lejos Y todo ¡Vaya ítems! Ganar La mierda, tío Si hubiera sido un poco antes Si hubiera sido un poco antes Hubiera sido bonito, ¿eh? Hubiera sido bonito Bueno Siguiente carrera Vamos a poner el rayo en go ¿A qué es 200? ¡Buah! No veo posibilidades reales aquí, ¿eh? No veo ninguna posibilidad real De sacar el rayo Y remontar en 200 A ver Podría llegar a pasar En algún caso A lo mejor Pero lo veo muy difícil, ¿eh? Se estaba parando Para intentar Matarme Empujándome ¡Mira qué rata! ¡Rata! ¡Cómo me busca Miguel, tío! ¡Qué asco! ¡Mira, mira, mira! Vale Joder, la caja se mueve rápido ¡Ojo! ¡Me toca aquí! ¿Se confía? No No se confía Para, para, para Vale, hay que tirar la bala Rayo, 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 rayo Después de la bala ¡No hay rayo, tío! ¡Qué buen turn! Bueno, pues ya es imposible, ¿eh? Me tengo que parar aquí Vale, tengo, tengo buenas monedas Eso sí Se acabó El problema de que lo estén buscando 15 personas ¡Venga, hombre! El problema de que lo estén buscando 15 personas Es que le acaba saliendo alguno Y si le sale alguno Ahora hay que esperar 30 segundos Hasta que le pueda salir a los demás Otro Con lo cual ya Valimo pergota A no ser No, ya no Vamos a intentar dollear el rayo Es lo único que me queda O ganar la carrera, ¿no? Por lo menos Vamos a intentar ganar la carrera O dollear el rayo ¿Se puede dollear el rayo? Yo que sí Yo confío O ganar ¡Vamos! A ver, no ha salido rayo, pero A ver, realmente Realmente hemos dicho No puedes empezar a correr Hasta que salga el rayo Bueno El rayo ha salido El rayo ha salido ¿Vale? Eso sí No ha sido a mí Pero bueno Todo vale Todo cuenta ¡Otra victoria! ¡Vámonos! Hay que ganar esto, tío Hay que ganar esto ¡Vamos! Bueno, hay que ganar No, hay que sacar un ponche rayo Si es que no pido más Un desafío difícil Es el tratar De tirarte el azul A ti mismo Yendo primero Hostia Podríamos hacer un vídeo De eso, eh Podríamos hacer un vídeo De eso Los de YouTube Si esto está en YouTube Dejaos un like Si queréis eso, ¿vale? Venga, un saludo Y vénganse a Twitch Eso es súper difícil Ya, bueno Pero Se intenta Con la CPU se puede En online No, pero con la CPU Sí que se puede Vale Vamos a pillar monedas Vale Voy a perder la bala Aposta ¡Una polla! Y luego te quedas atascada Con... O sea Luego tiraré la bala En cualquier sitio Y se quedará Atascada Con una planta Tío Pero eso sí La quiero perder Y la quiero malgastar Y sobrevive Que no sabe ni cómo Madre mía ¿Rayo? No hay rayo Ok Toca ahora Toca ahora Ahora Puede ser Puede ser ¡Sí! Vale, ok Empieza la carrera Empieza La carreronga Empieza la carrera Chicos No tengo ítem Y estoy muy lejos Realmente está muy Muy, muy difícil Pero bueno Vamos a A intentarlo, ¿no? Vamos a dejarle Sin objetos Aquí a la gente Eso es Eso es Eso es Eso es Dios Me choco ¿Vale? Vamos Estoy muy lejos ¡No te pares! ¿Vale? No ganamos Pero, ojo Podemos quedar bien ¡Tercero! ¡Le paso por trazada! ¡Dios! Tenía setas Bueno Qué pena Que ha salido muy tarde Qué pena Si íbamos a tener rayo Y un objeto Hubiera ganado Hubiera ganado Por la distancia Porque no pude atajar bien Etcétera Pero bueno Aún así no ha estado mal ¿Vale? Hemos quedado en una primero En una segundo En otra No sé si Primero o segundo Por ahí Y en esta cuarto No está mal No está mal ¡Lo firmamos! Dejen su likeazo Y buena noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!